Esta tarde nos trasladamos hasta la avenida Parres Arias, entre la avenida Prolonga Son Laureles y la avenida Venustiano Carranza, esto en el municipio de Zapopan, muy cerca de la colonia Conjunto Laureles, un terreno contiguo, propiedad de la Universidad de Guadalajara, que prácticamente pues está olvidado por las autoridades del municipio zapopano, ya que así es como se encuentra esta supuesta banqueta, que pues prácticamente no es banqueta, ya que se encuentra llena de tierra, escombro y basura, algunas piedras. Bueno, esto se torna muy peligroso para los peatones que circulan por este punto. Incluso hemos documentado personas en sillas de ruedas, que al tener que usar esta banqueta, tienen que bajar por la ciclovía, arriesgándose a tener un percance con algún ciclista. Así es que hacemos un atento llamado a pues darle una manita de gato al Ayuntamiento Zapopano, debido a que pues en los alrededores el mejoramiento urbano pues quedó, digamos lo que con una palomita, pero en este punto desgraciadamente les ponemos un tache. Reporto para Tráfico ZM, Armando Villarreal. Tráfico ZM, Armando Villarreal.